¿De qué se trata? Porque es complejo el asunto. La realidad es que hoy por hoy el impuesto a las ganancias es el botín, digamos, político entre la oposición y el oficialismo, ¿no? Por un lado, Massa apuró que en el jueves en el Congreso se trate el tema del impuesto a las ganancias y por su parte el gobierno también apuró su propio proyecto. Ahora vamos a hablar de qué propone cada uno, cuáles son las diferencias, qué es el impuesto a las ganancias, qué son las escalas, dónde estás vos, porque la gente no entiende al final nada, es complicado el tema. ¿Qué es el mínimo o no imponible? ¿A quiénes afecta? ¿A quiénes no? ¿Qué pasa con el medio aguinaldo? Todo esto lo vamos a estar hablando y aclarándolo en un lenguaje llano para que realmente lo entendamos todos porque es una discusión muy política pero que afecta al bolsillo de todos, ¿no? Absolutamente, Mariana, como dicen los griegos, el gobierno está en un bolonqui de aquellos, no hay ningún antecedente de estos problemas que está teniendo el gobierno de Macri, ¿por qué? Porque tiene muchos frentes abiertos al mismo tiempo. Vos tenés en el frente social el conflicto del cual hablamos el viernes pasado con protestas, movimientos sociales, gremios que tenían buena relación con el gobierno que ahora están reclamando con firmeza. En el plano político, una interna cada vez más abierta dentro del gobierno, Carrió denunciando a funcionarios del propio gobierno de Macri, Emilio Monzó, el tercero en la línea sucesoria, elogiando al peronismo, elogiando a Randazzo, elogiando a Máximo Kirchner, diciendo que no le ve futuro a Cambiemos. Y en el medio, en este contexto, con estas preocupaciones, aparece Sergio Massa y los primerea. Les manda rápido un proyecto mucho más ambicioso que el que quería aprobar el gobierno y además el gobierno pensaba discutirlo en febrero del año que viene y Massa les dice, no, el jueves, pasado mañana. Bueno, de eso vamos a estar hablando. ¿Cuál es el proyecto que propone Massa? ¿Cuál es el proyecto que propone Cambiemos? ¿Cuál sería el punto medio en el que quizás quedemos? ¿Cuándo empezaría a estar todo esto en vigencia para la gente? ¿Y a cuánto se afecta todo esto? Para ver si te afecta a vos. Es bastante complejo el tema y hay mucha gente confundida. Así que lo vamos a llevar a un lenguaje llano, como dije antes, para que sea entendible para todos. Nos acompaña para hacer esta ardua tarea Guido Braslavski. ¿Dije bien? Muy bien. Periodista de Clarín. Bienvenido, Guido. Un placer seré con nosotros. Marcela Pagano, periodista económica de Clarín, de Radio Mitre también. Bienvenida, Marcela. Tenemos un informe primero. Vamos al informe y enseguida hablamos con los especialistas. Hay que sacarle la pata de la cabeza a la gente. Con esta frase, Sergio Massa justificó su proyecto para reformar el régimen de ganancias, con un piso de 48 mil pesos para los trabajadores casados con dos hijos. La propuesta del líder del Frente Renovador se debatirá este jueves en Diputados y abrió una fuerte discusión con el gobierno de Cambiemos. Renta financiera, juego, minería, distribución de dividendos entre los empresarios son parte de las actividades no grabadas en la Argentina que pretendemos grabar. La división entre el gobierno y la agrupación de Sergio Massa se va ampliando cada vez más, a medida que los números de la economía no mejoran y se aceleran los tiempos para las elecciones de medio término de 2017. Ya se habían planteado algunos cruces mediáticos entre Cambiemos y algunos referentes del Frente Renovador como Roberto Lavaña, por el modelo económico y la emergencia social. Ahora se suma la reforma al régimen de ganancias. No creo que políticas con tasas de interés muy altas, con un dólar fijo, planchado, que le quita competitividad al país, con una tendencia a la baja en la masa de los salarios. Esto es la combinación de sueldos y ocupación y con alto endeudamiento sea el tipo de política económica que me parece adecuado para un programa de desarrollo en mediano plazo. Respecto al primer tema y las declaraciones de Lavaña, él en privado nos ha dicho que él creía que hay que devaluar mucho más fuertemente, nos dice que no hay que endeudarse, pero no dice de dónde hay que recortar, dónde hay que hacer ajuste fiscal. Respetamos que si su postura es que hay que profundizar el ajuste más velozmente y que hay que hacer devaluación más fuerte, lo pueda plantear, fundamentar y lo debatiremos. Creo que en el fondo aquellos que han gobernado en la Argentina en los últimos años deberían tener un poco de generosidad y de humildad, porque no nos entregaron un país que estaba en grandes condiciones. ¿Quién ganará la pulseada por la modificación al régimen de ganancias? La verdad es que es una discusión política, pero como decía antes termina afectando a toda la gente, así que tenemos que prestar atención, tenemos que saber qué es lo que se está discutiendo y dónde estamos parados cada uno según la condición. Decía, nos acompaña Guido Braslavsky, el es periodista de Clarín, y Marcela Pagano, periodista económica de Clarín y de Radio Mitre también, para hablar de esto en términos políticos y económicos. ¿Cuál es la diferencia, Guido, en cuanto a lo que propone Cambiemos y lo que propone a grandes rasgos? Después vamos a, si querés, particularmente hablando. Sí, a grandes rasgos es cuánta plata resigna de recaudación el gobierno, tanto el gobierno nacional como las provincias. El proyecto del gobierno, que lo anunció hace varias semanas ya el ministro Prat-Gay, es un proyecto bastante tacaño, ¿no? En términos de porcentaje de cuánto se actualizaría el mínimo no imponible. Porque el gobierno quiere seguir recaudando, ganancias es un impuesto que recauda muchísimo, que se coparticipa, entonces los gobernadores apoyan al gobierno en este tema y se preocupan si se desfinancian por el tema de ganancias. El tema es que si es muy, que si la propuesta es muy escueta del gobierno, el año que viene va a haber aumentos por inflación paritarias y todo el mundo va a estar en la misma bolsa de nuevo. El proyecto de masa es bastante más amplio. Porque subiría el mínimo no imponible. Claro, lo que pasa es que lo que el gobierno hizo fue plantear una propuesta acorde a lo que es la meta presupuestaria de inflación. Es decir, eleva el mínimo no imponible pensando en una inflación del año que viene de 16 o 17%. Por eso el mínimo imponible para un soltero te pasa de 18.800 a casi un 16% más, 22.000 pesos de bolsillo. Claro, pero lo que dice masa es que lo que hoy pagan 2 millones de personas, el año que viene lo pagarían 3 millones de personas. Primero eso, si no se hace nada. Y segundo que lo que vos tenés... Perdón, perdón. Si no se hace nada o si se aplica el proyecto de cambio. Si no se hace nada, entra un millón más a tributar. Hoy son 2 millones. Más, tenés 130.000 también de jubilados que no nos tenemos que olvidar que es un foco importante del proyecto de masa. Otra de las diferencias. Pero me parece que lo importante acá es que lo que el gobierno no tiene en cuenta es que ya la inflación este año, un 38%, más o menos las consultoras privadas están hablando que va a finalizar el año, ya te comió parte del bolsillo. Entonces estas escalas que hablan de una inflación esperada del 16%, una actualización del 17% en el mínimo no imponible, sabe a poco. A ver, se entiende. Entonces, masa dice, bueno, seamos un poco más agresivos en la propuesta, ¿no es cierto? El trabajador no tiene que pagar ganancias. Lo dice masa y lo ha dicho también en campaña... Macri. Macri. Y se le factura al gobierno, que es una promesa de campaña, no cumplir. Porque además era uno de los pilares de la campaña. No es que fue una frase lanzada al aire en algún momento de la campaña y que ahora, bueno, pobre gobierno es preso de un archivo. Era un caballito de batalla. La razón que dice el gobierno, digamos, que fundamenta el gobierno para no sacar el impuesto a las ganancias es este desfinanciamiento del que hablaba. No, el gobierno quiere tratarlo con la presión que hay, fue estirando, no presentó su proyecto. De hecho, yo consulté hasta el momento de entrar al estudio, iba a entrar hoy el proyecto del gobierno, todavía no entró, a este momento no... La idea era apurarlo... No había entrado, iba a entrar ahora, claro. Claro, claro. Y la idea del gobierno es tratarlo en Extraordinarias el 14 de diciembre. Su proyecto y para el cual va a tener que negociar también con la oposición porque no tiene mayoría en ninguna de las cámaras. Lo que hace masa, se adelanta, hace una jugada política, hace una conferencia de prensa ayer, rodeado por la oposición, que está por gran parte de la oposición, y entra esta puja. El tema es cuál va a ser el proyecto que se va a imponer. El jueves lo que pide el masismo, y la oposición es una sesión especial. Es decir, queremos discutirlo el jueves. Como no hay dictamen de comisión, lo más probable que pase el jueves, después de toda esta espuma que estamos todos viviendo, es que el oficialismo, cambiemos, esté en guardia, y hoy citaron a todos sus diputados desde las 11 de la mañana en Buenos Aires, haciendo guardia, para que si hay sesión especial, todos sentarse en las bancas y bloquearle a la oposición el tratamiento. ¿Qué representa? ¿Un tercio, más o menos? Cambiemos, tiene 87 diputados, sobre 257 es, creo que, justo, prácticamente un tercio. Lo más increíble es que masa logró correr al gobierno del kirchnerismo entre las elecciones de la primaria del 2013 y la elección que después le termina ganando, ahí se cambió la escala. En 2015 fue tema de campaña, todos decían que lo iban a modificar, hoy estamos a casi un año de la solución del gobierno de Macri. Hoy se cumple un año desde la victoria de Macri, un año exacto desde que ganó la selección. Masa está diciendo, en esto, de alguna manera, y tirando un nuevo proyecto hoy, quedando por la positiva, diciendo, en esto no los voy a acompañar, porque además, tanto el kirchnerismo como en el caso del macrismo, tomaron el cambio de fórmula de lo que había propuesto Masa, lo igualaron, entonces ahora dicen, ahora me tenés que acompañar en esto, como no lo va a acompañar, en vez de decir, no te acompaño, propone algo superador, que si no se da ni el proyecto de él, ni el de Macri, él queda proponiendo lo que es mejor. Ahora, yo quisiera ir un poquito más a fondo.